Las cosas que quiero comunicar a continuación no son sencillas. Me ha llevado años a entender muchas de ellas, me llevó mucho trabajo descifrar cómo funcionaban y me tomó más tiempo aún hacerlas parte de mi cotidiano. Es un proceso que no se detiene porque consta de desaprender asuntos que nos han enseñado desde que empezamos a aprender. Son cosas arraigadas en nuestra cultura y que nos imponen. Si no entiendes algo de lo que intento explicar, averígualo. Todo lo que aparece aquí yo he tenido que descubrirlo por mis propios medios, enfrentando la censura histórica del cristianismo, el maltrato permanente del machismo y el azote cotidiano del patriarcado. A veces no me queda paciencia para explicar porque tener que explicarse constantemente cansa. Esto es una especie de tregua para que me entiendan y voy a desarrollarlo lo más claro que pueda. Me llamo Rusitama. Nací en 1988, en diciembre. Soy capricornio, tengo ascendente Leo y la luna en Géminis. Sumo 31 años en mi cuerpo. En mi cotidiano, por lo menos antes del azote del COVID-19, hago música y tatuajes. Cultivo estos dos oficios con el mayor amor, respeto y dedicación que tengo. Cantar es un medio que me ha permitido contar historias propias y ajenas, explicar lo que pienso. Sumergirme en la cultura de los tatuajes me ha ayudado a que el cuerpo con el que hago todo se vea como quiero. Guardo en él dibujos, herramientas, palabras y conjuros para llamar a la magia que se mueve por el mundo y que quiero canalizar. Ayudo a los demás a guardar también en sus cuerpos lo que quieran grabar en ellos. Respeto mucho el poder de poder marcar a perpetuidad la piel de una persona y lo hago con toda la responsabilidad y cuidado que el oficio me ha enseñado. Para unir estos dos oficios, le pedí a un amigo que me dibujara un portal en la garganta y otro en el vientre. Son los lugares donde la voz se articula. Es un tatuaje de mi instrumento y simboliza mi fascinación y respeto por ambas disciplinas. Me gusta tener marcas de mi identidad en la piel. Soy una persona trans no binaria. Ser trans es no obedecer el diagnóstico médico que indica una correlación entre el sexo y el género. El sexo es una característica tangible, positiva, que puede revisarse en el microscopio y evaluarse según los estándares de las ciencias biológicas. Y el género es una característica intangible, simbólica, construida íntimamente pero mediada también por el contacto de las personas con el mundo que les rodea. Ser no binaria implica no obedecer el mandato de que la categoría hombre y la categoría mujer sean totales y absolutas. Así como hay infinitas formas de ser hombre y de ser mujer, también existe la posibilidad de no ser ninguno, de ser ambes, de fluir entre una amplia gama de posibilidades que ofrece la experiencia humana. Según el mandato de las culturas cristianas que colonizaron Latinoamérica desde 1492, la única posibilidad al nacer con un cuerpo con vulva es ser mujer y la única posibilidad al nacer con un cuerpo con pene es ser hombre. Este relato, además de ser poco realista y opresivo por un lado, no considera que todos los cuerpos son diferentes. Incluso algunos tienen genitalidades difusas que no cumplen ninguno de los dos parámetros anteriores, y por otro, no considera que el sexo y el género son categorías independientes, de naturalezas distintas. La correlación que pueda establecerse entre ambos solo depende de nuestra voluntad, pero la presión social y la falta de empatía ha hecho que, ante el más mínimo atisbo de una diferencia, sea penalizado con la burla, el insulto o la agresión. Por eso, escaparse de estas normas requiere ser valiente. Por eso nos celebramos entre nosotres. Por eso cuidamos los espacios en que sentimos seguridad de vivir como somos. Porque hay agresión, somos resistencia. Hay muchas personas que ridiculizan el lenguaje inclusivo, negando el poder de las palabras de crear realidades y poder canalizar los mundos internos que tenemos y que existen a pesar de que no crean que existen. Hay incluso instituciones lingüísticas que se oponen a esta variación sobre el uso del lenguaje, desconociendo el carácter vivo de los idiomas en tanto manifestación humana. Cualquier cristalización y escritura en piedra del lenguaje niega su naturaleza mutante y dinámica. Es machista que hablar en masculino sea la forma universal de generalizar. El lenguaje inclusivo plantea la posibilidad de denunciar plurales sin marca de género y a la misma vez considera identidades que no caben en un binomio que sólo valida la existencia masculina o femenina. Habemos personas que no queremos ser hombres ni mujeres, más allá del cuerpo que tengamos, más allá de la historia que hayamos vivido, más allá de lo que entienda nuestra familia o las dificultades que esto nos traiga en lo cotidiano y en lo histórico. Yo no quiero ser un hombre ni una mujer. No necesito calzar en estas categorías. No tengo género porque no quiero tenerlo si hay sólo dos opciones para nombrarse. Soy una persona trans que se escapó de ser hombre y no tiene un destino final. No quiero transitar a un destino más que el que yo mismo construya. Me niego a elegir cuando lo que me representa no está nombrado o está prohibido. Una de las formas de invalidar nuestras vivencias no binarias es ridiculizándolas y relativizando nuestra experiencia. Decirnos que estamos en una fase. A veces nos dicen que no existimos cuando estamos frente a sus ojos. A veces nos exigen una imagen ambigua, que nuestra estética cotidiana representa algo andrógino, indefinido, pero nuestra identidad no es una estética ni es algo necesariamente estático. Todos los días son diferentes y sólo podemos vivir un día a la vez. El confinamiento me ha hecho pensar en lo que miro en los espejos, en lo que quiero que la imagen metálica bruñida detrás de un vidrio refleje hacia mis ojos, lo que me interesa proyectarle al mundo. Todas las identidades son parte de un ensamble. Las evidenciamos o las ocultamos en nuestros cuerpos a través de las formas en que éstos interactúan con el mundo. La ropa, el maquillaje, la forma en que condicionamos o permitimos a nuestro pelo crecer, los zapatos que utilizamos, las cosas que nos tatuamos en lugares visibles, la forma en que nos alimentamos, el involucre político que decidimos canalizar a diario, lo que nos tatuamos en lugares ocultos. Todas estas cosas, por dinámicas que sean, forjan también nuestra identidad, pues son una exteriorización de nuestro mundo interno. En los confinamientos decidí dejar de pensar en el escrutinio externo porque ya no lo tenía encima. Tengo la suerte de vivir en una casa donde se respeta mi identidad y no tengo que negociarla con la transfobia. Mi situación, por triste que suene, es un privilegio que no todos tienen a mano. Como meta de este año, cuando empezó me plantee tatuarme la cara. Esto tiene que ver con la forma en la que concibo mi relación con mi propio cuerpo. Mi cuerpo es el único espacio realmente mío del que dispongo. Mi cuerpo es mío y mi género también. El cuerpo que habito no es una carga, no es una cárcel. Es mi espacio de libertad y lo trato como tal. Mi cuerpo no está equivocado. Se equivoca la sociedad que no permite que vivamos como nos parece nuestra propia individualidad. Negarme a marcar mi cuerpo a perpetuidad por la posibilidad cierta de que se me cierren vacantes laborales es condicionar su relación con el medio cediendo a la opresión. No tener posibilidad de acceder a un trabajo por la forma en la que gestiono mi cuerpo es fascismo. No hay puntos medios en esta escala. No me interesa tener un trabajo que condicione la forma en la que expreso mi propio parecer. No merecemos que controlen hasta ese punto nuestras formas de habitar nuestros propios cuerpos. El 90% de las personas trans no tiene acceso a un trabajo formal. La esperanza de vida de las personas trans en Latinoamérica es de 35 años. Hace unos días vi una entrevista a Judith Butler, una persona que ha realizado inconmensurables aportes a la filosofía y las ciencias sociales, que ha trabajado el género como un asunto en tensión y disputa en los espacios públicos, privados e íntimos. En la entrevista señalaba que se asumía como una persona no binaria. Se planteaba fuera de los estándares médicos patologizantes que dictaminan qué género debe asumir un ser humano por el cuerpo que habita. Algo en mí despertó. Llevaba mucho tiempo pensando en los pronombres que quiero que utilicen conmigo. Desde hace años tengo claro que no soy un hombre. Nunca calcé en esa categoría. Militando en espacios feministas y disidencias sexuales he sentido seguridad, pero siempre hay una fuerza de diferenciación. Tampoco soy una mujer. Me acomoda el freterío de tratarme a mí misma y a los demás en femenino porque celebro la feminidad como una forma maravillosa de contactarse con un hemisme y con el resto, porque la feminidad me ha ayudado a contactarme con el poder que tengo dentro, pero tampoco soy una mujer. En esta lemulosa he dudado mucho tiempo. ¿Cómo quiero que me traten? ¿De qué forma deberían las personas dirigirse a mí para sentirme bien? En general, por mi aspecto, me tratan en masculino. Tengo una barba frondosa que hace que la gente piense que sabe cómo es mi cuerpo sin verlo necesariamente. La barba está en la cara, que es lo primero que se ve en una persona cuando la conoces. En ocasiones he participado de las artes travestis, que es la forma en la que me refiero a lo que comúnmente se le denomina con el barbarismo drag. Y la mayoría de las veces he conservado la barba en ello. Me gusta proyectar un género nebuloso. Siempre me incomodó usar relleno de cadera o en el pecho porque me interesa la representación trans incluso en un espectáculo escénico, sobre todo en un espectáculo escénico. Me interesa la representación trans en todas las áreas porque, les guste o no, estamos en todos lados y hemos existido subterráneamente a lo largo de toda la historia. Una historia a la que desde hace poco le podemos poner nombre y hemos empezado a escribir nosotras mismas. Cuando le comento a alguien que soy una persona trans, en general me tratan en femenino, por la costumbre de percibir el género como una polaridad total y absoluta. Desde que me asumí como una persona trans no binaria, encontré la forma de denunciar lo que siento más allá de que esto me sirva efectivamente para darme a entender, pero tengo presente que un día a la vez. Me demoré mucho tiempo en lograr encontrar estas palabras y aún hoy tengo ciertos reparos con definir mi identidad a partir de una negación. Ser no binaria indica la supremacía del binomio, indica que soy resistencia y estoy afuera, describe una nebulosa, un espacio indefinido intencionalmente, y es por eso que me identifico también como trans, lo que me da la ocasión de afirmar en lugar de negar. Mi existencia es real, no es una negación, yo existo, no solo me opongo. Cuando comencé a militar en las disidencias sexuales escribí en mi ciudad, si me defino, me asesino, porque no encontraba las palabras que representaran lo que sentía. En este camino he encontrado algunos conceptos que me ayudan a explicarme y valoro tener las herramientas para hacerlo, aunque siga sintiendo que son insuficientes. ¿Cuáles son tus pronombres? ¿Eres hombre o mujer? ¿De qué forma prefieres que me refiera hacia ti? Hace unos días en un programa de radio citaron una entrevista que me habían realizado hace unos años y se refirieron a mí en masculino. Inmediatamente se me apareció un impulso de diferenciación, pero también pensé, ¿cómo vas a ver nombrarme con certeza al periodismo si no aclaro públicamente, aunque sean mis redes sociales virtuales, los pronombres que prefiero que utilicen conmigo? ¿Cuáles son tus pronombres? ¿Eres hombre, mujer o ningune? ¿De qué forma prefieres que me refiera hacia ti? Me quedó este asunto dando vueltas y se sumó al haberme enterado de que Judith Butler también era una persona no binaria. ¿Cuáles son tus pronombres? ¿Eres hombre, mujer o ningune? ¿De qué forma prefieres que me refiera hacia ti? Una de las razones para evitar exigir el uso de pronombres neutros hacia mi persona había sido no querer incomodar. Me conformaba con que me nombraran como Rusitama, que es el nombre que yo elegí para representar la experiencia humana que habita mi cuerpo. Me conformaba con que respeten el nombre con el que me percibo más allá de si lo utilizaban en femenino o en masculino, pero ya no más. Comprendo que resulta difícil cambiar la forma en la que nos referimos a una persona después de pasar años diciéndole de tal o cual manera, pero es una costumbre y las costumbres se pueden cambiar. Solo se requiere empatía. Decidí marcar mi rostro con el pronombre neutro EYE. Me siento mejor si dejan de tratarme en femenino o en masculino. Me siento mejor cuando me entienden. Somos muchos quienes preferimos no marcar con géneros nuestro paso por el mundo. Merecemos respeto. Me marqué este pronombre para que me miran a la cara y me lo digan cuando me ven. ¿Cuáles son tus pronombres? ¿Eres hombre, mujer o ningune? ¿De qué forma prefieres que me refiera hacia ti?